Este 2024 está teniendo un arranque bastante incómodo para las hermanitas Jenner, Kylie y Kendall. Esto debido a que sus ex parecen haberse puesto de acuerdo para dejarlas en evidencia a través de sus canciones. Y es que mientras por un lado Kylie se encuentra envuelta en especulaciones debido a que en Backroom, una colaboración con Playboy Cardi, el padre de sus hijos Travis Scott, aparentemente la ha acusado de usar el polémico medicamento Usenby para bajar de peso, Kendall justo en estos momentos también vive un gran escrutinio a raíz de una indirecta que presuntamente su ex Bad Bunny ha incluido en un reciente lanzamiento. El pasado fin de semana, a tan solo unas horas de que el 2023 concluyera, el Conejo Malo sorprendió a sus fans al publicar a través de Instagram el video oficial de su canción No Me Quiero Casar. El metraje comenzaba con una celebración de fin de año en la que los asistentes cuestionaban al puertorriqueño sobre cuándo iba a casarse. Posteriormente, dentro de la fiesta, alguien le hacía una propuesta de matrimonio a una mujer, pero era rechazado frente a todos. Después de las 12 campanadas, Bonnie hacía una llamada, tras lo cual se mostraba una recopilación de todo lo que fue su 2023. A continuación, el famoso se veía saltando de un edificio de Nueva York, pero durante su caída era rescatado por el mismísimo Spider-Man, con quien en una escena más tarde aparecía jugando billar. Finalmente, en una última secuencia, Bonnie se veía considerando comprometerse, pero al momento de dar el anillo a su novia ficticia, él se desvanecía y reaparecía en un cuarto lleno de mujeres diciendo, yo por nadie voy a cambiar. Ahora bien, aunque en efecto, en ningún momento Bad Bonnie mencionó a Kendall Jenner en su video, tras ver el material, muchas personas han asumido que en él, el puertorriqueño ha expuesto la razón verdadera por la que su romance con la modelo llegó a su fin, la que obviamente sería sus diferentes expectativas respecto a la relación, ya que mientras Kendall aparentemente estaba esperando dar el siguiente paso, el reggaetonero no tenía considerado llegar al altar. Según informes de la revista In Touch Weekly, la hermana de Kim Kardashian actualmente atraviesa un periodo devastador justamente por el fin de su relación con Benito Martínez Ocasio. No obstante, parece ser que hasta en eso, ella es muy diferente a su ex, y es que recientemente Bonnie fue captado de lo más feliz en su natal Puerto Rico, además de que publicó a través de su cuenta de ex un mensaje que indica que se encuentra en paz. No te cuestiones tanto, estás donde debes estar en este momento, por algo será, posteó el famoso hace unos días.